¿Cómo se puede enamorarse de su propia idea y vivir para siempre con eso? Entonces, número uno, darse cuenta que esto cambió y cambió para siempre. Y después hay miles de herramientas gratuitas y capacitaciones gratuitas que nosotros hacemos, o que hay tutoriales que están en internet en general para vender. El costo de entrada es muy bajo, el costo para Mercado Libre es obviamente la comisión, pero al final es cuestión de tener un buen producto a un precio competitivo y a ponerle cabeza y espíritu emprendedor, ¿no? Donde hay cosas que cuestan más o menos lo mismo. Entonces, te ayudará cuán buena es tu descripción, cuán buena es tu reputación, cómo atendés a los clientes, cuán rápido envías los productos. Pero creo que también parte de lo que nos dejó la cuarentena es que hay que reaprender, de alguna manera, ¿no? Donde estamos en un momento donde todo el mundo parte de la misma línea. Obviamente había gente que ya estaba montada en el comercio electrónico, pero para la enorme mayoría, digamos, nadie estaba acostumbrado a esto. Ni desde el lado de los compradores, ni desde el lado de los vendedores. Entonces, es casi que la línea de largada es muy parecida para todos. Y nosotros sí queremos, y estamos trabajando fuertemente en eso, en que Mercado Libre sea parte de la... Una parte importante de la recuperación de la economía, donde podamos enfocarnos mucho en ayudar a las pymes y en potenciarlas y demás. Estamos con una campaña. Después, si querés, podés pasarle mi email al que te lo pida. Y dentro de Mercado Libre tenemos algunas zonas donde podés capacitarte, donde podés ver videos, etc. También estamos trabajando, no sé, con provincias, donde queremos hacer como especie de tiendas oficiales de la provincia, donde la provincia pueda nuclear a productores locales o a pymes locales y puedan vender. Estamos en charlas con Tucumán en general, además de otras 10 provincias. Pero creo que es cuestión de meterle cabeza y de tener buenos precios y poder ser competitivos.